Uno contra uno con nuestros propios héroes, nos vamos a hacer un mezclijo y os voy a ganar, ya verás, alguna vez será la buena Vuestro personaje va a tener la experiencia, o sea el nivel de entrenamiento de este personaje Ya valí Bueno, sois profesionales pero podéis ser medio lerdos, el cerebro de este personaje, inteligencia, tácticas, etc, personalidad ¿Cuál fue el mal que yo hice? Vale, sois profesionales y sois megalistos Pero yo mantengo la calma, podéis ser físicamente una patada Así que este es vuestro cuerpo, sin don y sin mutaciones físicas Dame un tirillas, dame alguien que no esté en forma, dame No, 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 creo que lo he dicho detrás de cámara que si salía otro profesional no valía No lo he dicho Vaya Sois profesionales, sois listos, sois fuertes Pero vuestra mutación física puede ser la mierda Así que es esta Resistencia al hielo y al fuego Vale, sois listos, sois profesionales, sois fuertes Tenéis una mutación buena, pero ¿Qué don tenéis? Una caca ¿Estoy segura? Ay Petro, pero no te ríes de mi neta que el don que tiene es muy bueno porque si eres muy inteligente pues lo puedo usar muy bien y puedo hacer muchas cosas con las bolas de los pelos Bueno, sí, lo que tú quieras, volvemos a mi héroe Toca hacer a mi muñeco y esta es la experiencia que tengo No lo voy a enseñar mucho Recuperando la fe Vamos a empate porque los dos somos profesionales Y en inteligencia tiene que salirme alguien más listo que Naetai ¡Este! ¿A que sí, lindo? ¿A que eres tope de inteligente? ¿Que qué? Dime, fantasma de la habitación Ajá Que Naetai es más listo que Bakugo Bueno O sea, será tu opinión Yo tengo otra Respeta gustos Bakudecucanon No se dice lo suficiente El físico de este personaje Todo en la vida es actitud y yo confío Me va a tocar un All Might, un Endeavor, algo tochísimo ¡Tochísimo! ¡Tochísimo! Pero si este hombre hace flexiones mientras duerme Pues fuertísimo Maravilla Y luego me voy a tomar algo con él La mutación física En caso de que la tenga De este personaje Y me voy a tocar algo que repele completamente las bolitas de Mineta Su cara de asco Y por último, el don Que ya os he ganado Tenéis bolitas Estamos prácticamente en empate He dicho En todas las categorías Y con cualquier don os puedo ganar ¡Así que va a ser con este! ¡Pero qué mierda es esta!